Mapuchito Noticias crece día a día, es gracias a su aporte. Suscribite a Mapuchito Noticias, dale click a la campanita. Parte de lo que nos pidió el gobernador de que mejore la conectividad y cuando llegamos en enero hicimos una pequeña evaluación y veíamos que hay comisiones de fomento que tiene una tecnología satelital vieja con lo cual es muy limitado el servicio que hoy se le puede brindar. Así que decidimos encarar este proyecto de hacer una reconversión de todas esas antenas viejas satelitales a la nueva tecnología de Starlink. Ya instalamos el día miércoles en Mamón Choique. La verdad que ya habíamos estado haciendo pruebas de laboratorio para ver si funcionaban con todos los sistemas que tiene la provincia y la verdad que había salido exitoso todas esas pruebas. Así que fuimos a campo, hicimos la instalación. La instalación es muy fácil y muy rápida. Y bueno, ya podemos estar contentos de que es la primera comisión de fomento que está con la nueva tecnología. Vienen 25 en total, que son las que tenían un sistema satelital muy viejo, muy precario en cuanto a velocidad. Y después va a haber una etapa donde vamos a hacer 24 los SEM rurales. También vamos a hacer la reconversión de toda esa tecnología. Y posteriormente, por último, va a haber 41 escuelas que por su condición geográfica lejana o por algún impedimento geográfico no podemos llegar ni con radioenlaces o fibro óptica. Entonces vamos a ir con antena satelital. Esa va a ser la etapa, digamos, de interconexión, más de casi 100 puntos. Nosotros estamos estimando un plazo de entre 6 a 7 semanas. Tenemos un despliegue de tres equipos dentro de la provincia que están abarcando toda esta zona con sus camionetas, respectivos elementos de seguridad y todo, que van a hacer el despliegue. Estamos esperando que el proveedor termine de entregarnos los equipos. Hacemos un pequeño análisis técnico, si está todo en cómo corresponde y vamos a campo. Todos los renegrinos tienen un acceso a un servicio igualitario, digamos, de conectividad. Eso es lo importante. También tengamos en cuenta que son zonas de distancias muy largas que tienen que ver con cuestiones de salud, con cuestiones de seguridad y también con el sistema educativo. Van a poder brindar mejores... Se van a poder canalizar mejores contenidos educativos a través de esta tecnología. Se podrán brindar carreras terciarias, universitarias, a través del IPAP o cualquier sistema educativo que estipule el Ministerio de Educación o la gente del IPAP. También, pero tienen que tener la tecnología Cordek para poder hacerlo y con esto realmente es una excelente tecnología.